Hola, soy Traxium y seáis bienvenidos una vez más a la serie con Francia del Victoria 2, en el capítulo anterior estuvimos luchando dos guerras paralelas, ah por ejemplo, que no se me olvide este soldado aquí dos guerras paralelas, una con... con... ha formado Alemania, me cago en la puta con lo que era Prusia, vamos, pero joder, pensaba que no podía formar Alemania, pero parece que sí igual ha sido algún tipo de evento o algo así, 1871, ahora es cuando lo hubiera formado oficialmente pero parece que lo he hecho de todos modos, y contra Inglaterra que seguimos ahí, ahí, por esta legión del sur de Bélgica así que a ver si lo conseguimos pillar, en cualquier caso nuestra flota parece ser superior, les habíamos dado una... un severo golpe aquí en el Golfo de Finisterra que le había aportado bastantes puntos a la guerra, así que vamos a continuarla me da un poco miedo de miedo a la bancarrota, ya lo sabéis, pero vamos a esperar que no pase, vamos a cruzar los dedos porque no sea así y en último lugar, habíamos avanzado bastante con la colonización y hemos empezado a pillar unos pequeños cachos de África bastante interesantes de hecho ya me da paz Reino Unido, vamos a ponernos aquí también, ¿o no podemos? aquí podemos pero vamos a meternos en Asia, yo creo aquí, y ya no nos da para otro ¡ah! ha abandonado esto el Reino Unido ¿o no? no aparece por aquí ¿nos interesaría alargar la guerra? yo creo que no por el tema económico yo creo que no, pero no lo sé Japón ya que estamos aquí vamos a subirlo desde aquí nos lo sacan continuamente de la esfera, macho yo creo que vamos a dar paz por el tema económico, sinceramente porque estamos perdiendo un montón de dineros y de diferenciar a las tropas y tal así que vamos a aceptarla adquirir Belga Balonia ahí está y tenemos paz por fin en la tierra vamos a licenciar a las tropas bueno, vamos a bajar primero el mantenimiento un poquito y licenciamos a las tropas a ver si se empieza a recuperar esa economía qué buena falta le hace nos metemos un poco en temas económicos seguimos siendo segunda potencia industrial bueno, ahora claro, con la modificación de Alemania tendremos más puntos todavía aunque no andamos tan lejos, ¿eh? no andamos tan lejos esto queda un poco feo aquí con Luxemburgo pero bueno qué se le va a hacer bastante buena la región pero claro, lo que nos interesa es la Bélgica definitiva que todavía tiene 12 puntos creo que no hemos pillado la provincia buena, de hecho ostras, me hace la cantidad de proyectos que hay a ver si la podemos ver vamos a hacer un montón de fábricas ah, claro, porque están los bonapartistas al fin y al cabo vamos a poner un gobierno liberal pero vamos a ahorrar dinero primero para pagar la deuda que va a ser bastante grande total de deudas si no se contaron mal 220.000 sobre todo con el Banco de Alemania qué cabrones nos hacen la guerra y pagamos nosotros la deuda, macho qué caraduras debería meterme con esto pero sinceramente no sé si hacerlo vamos a hacer las cosas bien debería empezar por ciencia social tal vez pero bueno a ver eh, colonia invertir una colonia en Sierra Leona Somariland y Nueva Guinea septentrional que hay que pelear con los perfidos ingleses no nos queda otro y aquí de momento no podemos aquí se está metiendo Inglaterra, en serio bueno será tiempo de que bueno nos probaran puntos, etc seguir creando barcos yo creo que estamos en ello aunque no demasiados vamos a seguir hasta que nos ponga que nos vamos a pasar del límite ahí no no desde luego si conseguimos tener una flota superior a Inglaterra esto está hecho vale ahí es lo que quería vale somos primera potencia pero no me fiaría mucho porque no creo que vaya a aguantar mucho realmente vamos a volver toda la deuda que lo hemos conseguido hacer enseguida perfecto y vamos a cambiar el gobierno a un gobierno que pues que sea un poquito industrial que eran los oportunistas ¿no? el S&F sí yo creo que sí no sé si serán como solidaridad catalana en España pero nos puede venir bien a por el acte de propiedad de las mujeres casadas un 20% más liberal ya va y a ver si nos devuelven puntos especialización del trabajo que es cuestión de que pase tiempo y bueno ahora no me importa tanto ganar mucho dinero de momento porque colonización ya hemos pillado un gran cacho y el imperio todo lo que nos está metiendo al fin y al cabo así que es cuestión de tiempo básicamente me gustaría tener más puntos para dialogar con Inglaterra sobre todo en estas regiones que estamos peleando pero bueno si no puede ser de momento no haremos nada más al respecto y encima de nosotros el militar ¿quién está? bastante gente Rusia Reino Unido Wanchi pero no está Inglaterra eh Alemania que diga lo cual me mola me mola bastante muchísimos proyectos a ver si se van financiando claro con el ferrocarril es un boom tal vez deberíamos tener más capitalistas igual tenemos muchos trabajadores estamos perdiendo la disputa Sierra Leona bueno es lo que hay creo que vamos a meter algún foco más de capitalistas en el de France por ejemplo que no me termino de fiar vale me han vuelto me han dado puntos vamos a darles caña a los ingleses y Somalilandia aquí vale al momento tenemos incluso un punto de sobra no la vendría y aquí ¿por qué querría yo invertir? si en teoría esto lo voy a ganar ¿no? que lo que hay que hacer es combatir con el inglés Japón es que me lo sacan todo el rato macho mejor opinión oye oye la flota al final hizo un trabajazo un trabajazo pero me sigue preocupando el tema militar macho bueno nos vamos a comparar con China desde luego pero Inglaterra macho bueno con la India Inglaterra aún así sigue estando muy lejos y sobre todo en tema de industria le va a tocar una invasión pronto si no hemos conseguido ganar una guerra conseguimos ganar otra que desde luego Bélgica la región que queda tampoco es nada del otro mundo Luxemburgo con Inglaterra industria tal vez de real con Italia no sería mala idea pero tampoco tiene mucha industria ¿no? si es básicamente de las proporciones de industria España 29 y Portugal 4 muy 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 patético sintiéndolo en el alma vale protectorados varios y diversos nos metemos aquí protectorado protectorado aquí estamos peleando todavía ¿no? seguimos adelante aquí tienen rebeldes de cana protectorado protectorado aquí estamos no ahora tampoco quiero gastar demás puntos sin terminar de controlar la situación quiero decir vale 3 aquí nos metemos ¿que eso es una provincia o qué? sí efectivamente vale 3 más aquí le hemos quitado todo Inglaterra ya no se puede meter aquí uno más aquí vamos a ahorrar unos pocos aquí vamos a ahorrar unos pocos mierda porque no quiero que me ganen vale aquí empieza a subir la tensión ya vale aquí aquí no estamos ¿no? vale yo creo que me los voy a ahorrar para pelear ahí estamos entrando ¿qué más queda? borneo del norte y del sur vale pero un ahí es básicamente nuestro perfecto aquí estamos que sí que no capaz de colonizar a que todavía no podemos vale no sé si expandir esto es que no voy a invertir aquí si no me lo estoy intentando quitar nadie ¿sabéis? si fuera algo así que nos vayamos a llevar de gratis seguro necesitamos más poder colonial vale vamos a seguir esperando guardar estos 80 para combatir con Inglaterra y respirar está subiendo la tensión y la virubina un poquito deberíamos haber dejado estas zonas realmente que nos dieran más puntos perdemos en nueva guinea o sea podemos hasta el 73 uy que se me ha roto creo creo que donde podemos competir es en industria ¿eh? conquistamos esto al final oh man no al final no hemos pillado oh man sería el momento yo creo esto es en febrero el 13 de febrero vale vamos a meterle reclamación a estos ¿qué es esto? ya no es bien hombre nos mejorarán la opinión tiene sentido si ahora hay una y aquí ¿no? no nos vamos a permitir subir esto y entrar aquí tal vez sí eso nos lo podemos llevar oh man vale filosofía analítica perfecto justificar la guerra establecer protectorado sería es que concesión igual no nos lo llevamos de golpe protectorado será ¿no? porque concesión uff la ciencia social Somalilandia ¿dónde está esto tío? ¿es esto? no esto es Sierra Leone ¿Somalilandia dónde está? estamos pegando a la Inglaterra en algún sitio más aquí ¿verdad? a ver si se retira o algo así tío perfidos ingleses ah que rabia me dan aquí en un momento no estamos entrando para adentro pero bueno no corre prisa es cuando tenemos algo asegurado aquí no tendría que estar colonizando y aquí tampoco porque todo esto yo lo tengo asegurado y tendría que estar priorizando las otras zonas las que estamos peleando pero bueno aquí ahora es estar pendiente y que no nos la líen mira ya empezamos a ganar dinerito ¿eh? ¿qué pasa Ramón? te paces no me paces ay perdón tío mira como tengo África has empezado ¿eres Francia? sí puto colonista ¿no? de mierda efectivamente no es asco de hecho ha empezado la colonización hace un poco y a ver si pido el centro de Francia y me estoy disputando algunas regiones con con los ingleses tío ostras tienes 6 puntos aquí ya vale vale perfecto vale perfecto vale joder igual acabo perdiendo esta región ¿eh? sí que tienes cosas si si llevo 30 años de partida todo punto este a ver es que casi me interesaría más no perder esta región 0.9 0.9 infamio oh man de verdad muy poco ¿qué quiere decir? nada es un límite que tienes para conquistar y 0.9 es muy poco la verdad que tengo bastante suerte vale 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 perfecto ¿estás peleando con los ingleses ahí? si en algunas regiones me estoy peleando con los ingleses esto ya me lo quedo yo ya que me voy a centrar es en pelear con los ingleses básicamente esto me lo llevo ya yo seguro ¿qué se tiene en Sudáfrica? es que seguramente va ostras es que es la vez que consigo tanta África es que me he preparado muy bien yo creo y el inglés se ha metido solo entre las regiones y le he plantado cara en las tres en las que se ha metido joder ya tengo joder además de un montón de prestigio que es uno de los valores que indica que eres una gran potencia vale ¿qué más me queda? aquí me meto porque el de Tomano tampoco se ha metido nueva línea crear protectorado aquí no puedo entrar me voy a meter aquí me voy a meter donde me deje meterme ha sido Hawái Hawái creo que es de Estados Unidos es la de Pascua Hawái está por aquí ¿no? sí es de Estados Unidos creo que lo conquistan con unos eventos al principio de la partida aquí me puedo meter también creo que ya está si es eso que tienes más de planeta ¿no? si soy la primera potencia creo que me estoy dejando alguna región pero no sé cuál es de colonizar por aquí abajo tal vez es como una puta rata podría conquistar Zulby Transvaal porque aquí hay diamantes pero bueno ahora tenía que ir a por Oman así que voy a declarar la guerra y vamos allá tengo aquí barco ah mierda me he ido con los barcos pero bueno mira quién ha construido el canal de Suez tú así que voy a traer a mis barcos que no sé dónde los tengo estos son acorazados necesito barcos de transporte ¿dónde los tengo? aquí hay barcos de transporte vale pues vamos a traerlos aquí aunque se tomen su tiempo no me importa que tarden vamos a traer aquí tropas y ahora voy a apuntar todo esto en teoría me das un favor Raúl ¿el qué? conquista Cataluña vale no lo dejéis a los españoles conquista Cataluña vale España está en la mierda pero lo malo es que está aliado con el Reino Unido y tiene ¿cuál es su región más industrializada? Castilla con 8 puntos que es una mierda pero bueno yo tengo 374 fábricas y ellos tienen 31 oh la expedición de Bratza el explorador y aventurero franco-italiano Pierre Sabroñan de Bratza de Bratza no sé cómo se dirá exploró la región del Congo en las décadas de 1870 y 1880 con lo que África central y la orilla derecha del río del mismo nombre se abrieron para la colonización francesa la ciudad de Bratzaville en el Congo francés lleva su nombre como reconocimiento de esta hazaña y cambia una región cambia su nombre por Bratzaville debería firmar esto si, 40 de Ginebra hombre, pierdo infamia gratis eso está bien claro, y me limita el gasto militar bueno, no importa voy a firmarlo si pierdo infamia que está muy bien te permite conquistar más cosas podría conquistar Panamá también vamos a ver ahora que no tiene y esto que es las vanguardias no, no vanguardias a la mierda no me gusta si quiero hacer una quiero hacer depende de un sobre monarquía si quiero hacer un un ¿cómo se llama esto? promover como que el ideal de una nación es como económico y tal que es que haces un montón de dinero vale, pertenece a Colombia y Colombia no está liado con nadie vale, pues podemos invadir Panamá también y meter ahí nuestros dineros pero bueno, ahora estoy con Oman es que Oman está muy bien porque ahora mismo hay opio que es el opio en la época pues como que lo petaba mucho y luego creo que sale petróleo y si no sale petróleo en Oman sale aquí en Nats que es luego Arabia Saudita que lo vamos a invadir también así que de hecho debería llevarme toda esta región probablemente Igepia podría tener toda la península Borgavica en verdad y el sur de Egipto cuidado que hay muchos ejidistas y te pondrán mapas en París el asunto oriental con el imperio otomano perdiendo su condición de gran potencia la gente empezó a referirse a la que fuera una gran nación como el enfermo de Europa el nacionalismo y las revueltas en las provincias del imperio que no son turcas se están convirtiendo en crecientes preocupaciones para el estado otomano junto con el relativo retraso del imperio en comparación con los estados de la Europa Occidental ya son muchos los que parecen creer que la desaparición del imperio es una cuestión de tiempo además el presunto maltrato de cristianos en el estado otomano se ha llevado al imperio ruso a declararse protector de la cristiandad oriental debemos aceptar la intrusión Rusia en la autoridad otomana el imperio ruso debe renunciar al título y tener otras preocupaciones y no es que es que lo que quiere el imperio ruso es hacer del imperio otomano su protectorado ni de coño se niegan ahora tenemos un caso es ver pero lo ha hecho protectorado no tú Inglaterra se ha liado con todos mis enemigos joder está liado con todo el mundo Inglaterra venimos a japon a nuestra esfera de influencia vale vamos a permitir quien están ganando los liberales socialistas y anarcoliberales claro hombre es que es la época también tiene que ganar el socialismo no estoy haciendo un estado liberal de libre comercio y todo esto no me jodes si es broma no cierra la puerta a ti ahora lo voy a decir primero cuando termine a ver si puede cargar ninguno pero que queda marido vale chao ay a ver ¿por qué perdimos tanto dinero ahora? estamos haciendo un montón de barcos es verdad pero yo que sé vale vamos a adentrarnos en la colonización el embajador ha sido insultado ay que que pierdo esto tío cabe en pano y bueno tiene gente a darme conversación y pasa lo que pasa ostras aquí ya me sacan dos puntos si me llegan a sacar tres me echan protectorado en islas carolinas y vale de momento está aquí nada creo que no me queda nada aquí no llegamos es que me da que se me está olvidando algo creo que isla de pasco es lo más lejano pero es que ahora estoy con dudas igual no eh me estoy rayando es probable vale como me sobran puntos vamos a meternos aquí y aquí mismo tengo que estar pendiente es que si no nos van a echar yo creo ciudad social aquí tampoco pasa nada si se dan un par de provincias pero si lo podemos evitar mejor que mejor vamos a meternos con la revolución y la contra revolución vale 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 esto es en 29 de mayo igual nos gano en alguna batalla colonial no lo descarto lo que más me importa es esta tío es que si no va a quedar super mal eso ahí podía podía creo no 29 de mayo ambas lo primero es que vamos a tener un montón de población aceptada que no estoy de todo contento con el dinero que estamos sacando vale vale para que le sacamos de aquí os igualamos un poco protectorado y en protectorado y aquí porque no podemos cuching ah porque no tenemos bases navales claro tiene sentido ahora si lo ganamos todo será muy guay pero tenemos que poder vale perfecto hemos pillado el desierto olivio esta zona ya es nuestra o túnez es independiente y podemos lo suyo sería conquistar la península esto un poquito vamos a ver un general que vamos un poquito es inmoral ¿verdad? vale nos metemos aquí nos metemos aquí esto como va esto cuando es el 28 de agosto vale me tengo que acordar esto va a su ritmo que nos queda en Islas Bonin 4 ya pero estos son las japonesas aquí vale base naval y aquí no llegamos vale vale bueno pues no va mal no va mal a ver de momento hemos pillado un montón de cosas comemos de puntos totales Francia un total de 1700 y luego Reino Unido ya 1300 destacamos un montonazo de puntos militares incluso a Francia y luego en industria está es que Rusia tiene un montón ah no Rusia no tanta Estados Unidos Alemania tiene un huevo Alemania tiene un montonazo es que los ellos irían a conquistar Alemania seguramente nada que ver hemos dicho 29 de agosto ¿no? igual salta crisis a ver que pasa 28 de agosto o sea el 28 de agosto paramos y nos centramos ahí totalmente a ver que pasa explotando los Orleans Orleans nos vamos a meter después de esto en industria saco es que necesitamos despegar en industria pero saco vale 400 puntazos ya perfecto vale vale empieza a despegar esto eh ya ganamos unos 500 más o menos vale 26 27 28 vale nos metemos y 30 aquí ¿no? aquí le sacamos ya dos puntos o lo están dejando un poco de lado y aquí le sacamos un punto vale el siguiente es ya ahora esto es lo único que nos vamos a centrar vale lecciones haremoslo siempre el 26 de noviembre vale joder al final es que no han colonizado nada eh proteccionismo libre comercio vale espero que no salte una crisis Egipto por Países Bajos y que se quieren llevar una concesión que se llevarán tío no no creo que capitalismo ha estado hay algún recurso valioso varano madera tropical ovejas no hay nada tío fruta a ver que está bien pero yo que sé igual aquí porque haya más o menos población se me ocurre pero vamos que tampoco no sé y venga ceros ateos diamantes ole pues eso yo creo que había que pillar transval y tal ah por cierto que paso de la guerra esto es solo artillería tío estamos locos claro también tiene sentido porque como que le hice un poco a las a las locas vale pues espérate aquí vamos a traer estos que hay aquí que a ver que son al menos son caballería vale 24 25 y 26 eh aquí 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 en teoría ya podremos echarles esto es el 28 eh genoísmo si algún día sirve perfecto nos hemos llevado esto guay 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 el protectorado y aquí también vale 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 ya lo tenemos casi todo si nos quedan un par de reacciones y si las fitas que no tengamos aquí una base naval que se está haciendo con una yo creo que va a estar vale eh bueno al menos hay tropas que no sean cañones lo que pasa es que vamos a se dé a toda pastilla supongo como vamos del tema esto que día es egoísmo el 24 de febrero vamos sin morar ahí un poco a las locas pero bueno yo creo que creo que deberíamos ganar si luego yo creo que conquistaremos lo que sería Arabia Saudí o sea estos dos países porque va a haber petróleo después y nos va a venir bien no hay dioses esto se debería levantar un santiamen antisindicales bueno efectivamente va a toda leche a ver estamos pasando reformas yo creo demasiado rápido total que no creo que atraigamos inmigrantes ¿verdad? yo sé que hay un montón de derechos aquí y tal y ¿dónde están? ¿y agarraciones? no la gente se va a Estados Unidos pues esto es absurdo tío porque es como o sea yo creo que es el mejor país en el que se vive ahora mismo realmente pero bueno proteccionismo libre comercio o sea dudo mucho que esté más avanzado Estados Unidos que nosotros igual sí pero no creo hemos dicho que era el 24 ¿verdad? va a estallar la crisis ya yo creo no sabéis socialistas siete días más el esfer esfer ahí está y nos queda esto de aquí va a estallar crisis ahí no sé qué pasará espero que se retire somos más poderes que ellos Nueva Estelanda está en bancarrota joder otra coalición de conservadores y tal me parece que no vale tenemos revolución contra revolución en breves vamos a hacer obreros yo creo y ya nos metemos a muerte dicho con industria coste de fábrica es más barato perfecto vamos a meter obreros en borgoña ahora sí obreros tío es una parte muy pequeña de la población tío mirad los campesinos que hay policía secreta vale protectorados diversos entonces no sé creo que haré una pausa aquí porque ahora mismo tenemos tantas cosas que conquistar quiero pensar bien cuál va a ser la siguiente que nos queda aquí nos quedan varios esto hemos dicho que era el 26 de mayo se ha terminado esto no me ha quedado bastante lo podemos conseguir 28 de mayo puede que se vaya Inglaterra de ahí vale vamos a acabar esta guerra con Oman Egipto nos pide paz ha declarado definitivamente Holanda ahí paz nos pide acceso viejo hombre y el mar vale 24 de mayo y creo que les vamos a sacar un punto efectivamente de aquí creo que podemos conseguir la colonia ya efectivamente pues fuera Inglaterra Inglaterra ya no va a colonizar aquí desde luego vale vale más tropas tendría que hacer ¿verdad? bueno a ver cómo va esto porque en comercio habría que hacer que fueran más baratas las fábricas creo que nos vamos a meter a full con la industria ahora los próximos capítulos de prestigio vamos sobrados de hecho y luego para la guerra que estamos bastante atrasados en tema militar sí y naval también pero yo que sé a ver tenemos que conquistar débiles por así decirlo y son eso débiles no nos van a suponer un problema de primeras de hecho aquí pues Nachi y tal no creo que sería un problema de hecho aquí vamos a poner Jazz primero porque aquí luego sale Petróleo luego en Persia también pero Persia no creo que lo podamos conquistar de golpe digo ¿me da paz? no todavía vale pues vamos a seguir asedándoles claro porque Oman si claro le estamos pidiendo concesión porque creo que tiene aquí otro territorio ¿no? sí pues no sé cuál llevarme igual me da supongo que este porque es el que tiene hospitales más valioso ahí se realiza una tío se me ha olvidado que es noviembre ha subido el puño inglés tío nada pues aquí vamos a seguir vamos a intentar subir un poquito esto crisis ¿por qué? ¿qué tensión hay? ah porque ah yo estoy en guerra perfecto pero este húngaro reclama liberar polonia al congreso me parece que no va a poder dudo mucho que haya guerra vale efectivamente Holanda está invadiendo Egipto vamos a ver por qué por Eritrea pero es que ¿qué en Eritrea? es que no hay nadie no sé lo entiendo 30 del 12 oh grupúsculos grupúsculos terroristas que no sé hablar 30 de agosto de diciembre qué día estoy tonto yo tenemos estamos en guerra se hace más caro todo el rollo al final estoy bajando el infame que parecía que no oh permitir el sufragio femenino fíjate que vamos a acabar con un pedazo de evento no aceptan o no es que venía a seriar esto tío bueno lo vamos a ir dejando por aquí dejamos el final de la guerra y todo lo que tenemos que hacer por el siguiente capítulo muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo video